De mi cocina, a la mesa. Vamos a hacer un smoothie, moras mezcladas, jugo de naranja y limón. Vamos a poner primero las moras. Disfruta, está congelada. Poco huele a naranja. Miel para endulzarlo. Poco huele a naranja. Vamos a mezclar todo esto. Poco huele a naranja. Esto está listo. Miren esto. Pásate a hacer y delicioso. Por favor, denle la manita y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.